No hay duda para él, para él le van a partir. Conmovedor para la historia y que va a quedar, por supuesto, en la memoria de todos. Del otro lado se encuentran dos viejitos de la NFL. Estoy hablando de Tom Brady y Aaron Rodgers. Qué conmovedor partido de los Bucaneros contra los Santos, porque el señor Brees casi lloró. Yo no sé si usted vio las imágenes después del partido. Fue su despedida. En el momento en que eso está diciendo que hay una declaración del mismo triunfo que dice que se lo va a tomar muy en calma la decisión. Pero pues todo parecía que una despedida del estadio sea una imagen caminadora de él mirando hacia la grada. Está como diciendo un adiós al estadio de los Bucaneros. Sí. Y ahora que se esperaba una nevada en este partido, no hubo. Ahora no sé cómo les vaya a ir, pero bueno, fuera de todo eso, ¿cómo ve usted este conmovedor escenario? Aaron Rodgers se dice por ahí que este va a ser, esta va a ser su última. Se decía lo mismo del señor de los Bucaneros, pero bueno, se cambió a Tampa y cambió el panorama. Aaron Rodgers es muy conmovedor, se dice que ya se va a despedir. Está como que el protagonismo de las noticias de cuándo va a retirar, cuándo va a retirar, cuándo va a retirar, cuándo va a retirar. Y eso es como que una ley natural de todo. Una vez que pasa, de todo, no quieres abandonarlo porque ha sido su estilo de vida, ayer parte de su insistencia. Tiene muchas años, ya es más joven, en cierto punto, que el mismo Tom Peretti, que tomó un secundario de Tampa. Pero lo tanto que lo movería sería que para ser cafetero, no tuvo los mejores tócaros en las estadísticas de este año, que en los mejores años es difícil. Ahora, aquí viene la ventaja, y estamos viendo ahorita una escena impresionante con nieve del juego de Green Break, que se esperaba también el fin de semana pasado. No se dio solamente agua-nieve, que si usted no vio el partoco, que estaba sin camisa, con su tarro de cerveza cayéndole agua-nieve, que qué locura. Pero estaban a menos un grado. Y este fin de semana, yo no sé si le vaya a dar la ventaja de estar en casa para Green Break. O sea, sería la primera vez que mi equipo fue siendo usted... Exactamente. Pero pues está muy complicada la aduana de Green Break. Sobre todo si cae la nevada, aunque hay que aclarar que Tom Brady está con su grado en el clima. Sí. Él como fue un debate en Inglaterra, ha tenido un grado más negativo. La iniciativa está en el centro y logra sacar el resultado. Oye, pues bueno. Ahora sí, mi estimado coach, ¿cómo queda su quiniela? ¿Quién dice que gana de este lado? ¿Kansas contra los Bills? ¿Quién gana? Bueno, en este caso yo creo que hoy Bills. ¿Bills? Bills. Híjole, mi corazón se va con Mahomes, así que yo creo que sí me voy con Kansas. No sé si porque es de la línea de los Raiders, pero sí, yo creo que estás. Ya quedó, ¿eh? Yo Kansas, usted Bills. Del otro lado, estamos con los Bucaneros y... El corazón me iría, yo siento que como que la NFL tiene preparación como si fuera una novela. Sí. Y el retrocedente de Brady como que sería la línea que ha sido como Liga. Sí. Sí, yo creo que también me voy con los Bucaneros. Aaron Rodgers no le confío mucho y tengo ahí muchos amigos que están, por supuesto, que están ahí con usted en el Combine, que me critican mucho. Pineda es uno de ellos. Pero sí, Aaron Rodgers ya está muy viejito y si lo comparamos con los Bucaneros, por supuesto que yo creo que sí se va para abajo, aunque la defensiva y la ofensiva de Green Bay es de otro nivel. Muchísimas gracias, mi estimado coach. Platicamos la próxima semana sobre los resultados que sucedan este domingo, que nuestras quinielas vayan bien y pues ya veremos qué nos depara. Estaremos como que unas semanas de descanso porque no hay Pro Bowl, pero pues ya estaremos platicando de otras cosas con usted. Correcto. Muchísimas gracias, coach. Nos hablamos la próxima semana. Gracias. Gracias. Gracias.